y tú bienvenidos con otro vídeo más para el canal esta vez de un unboxing de un triple que me lo compré en la página del niño es este está en esta bolsa lo voy a abrir para que se les muestre bueno pues esta vez no vino con nada para de burbujas o algo así como siempre viene sólo viene este pequeño nylon y una cajita bueno pues vamos a abrir a ese lado de la bolsa con la que venía bueno este me costó ahí en la página de 89 pero en esta no hubo envío gratis y le tuve que pagar 50 y que en total así serían 138 y pues vamos a sacarlo de su caja y sólo trae yo lo pedí con este igual donde sujeta el celular y con esta este que se hace que se que quede queda así que se pare bueno pues es así se mueven las patitas se hacen así y queda así y bueno de este lado tenemos el un un pequeño tornillo para que sirve para que se mueva esto tu ajustes el celular lo mueves todo ya este ya queda más flojo para que pongas esta esta pequeña base para cerrar lo pones encima del celular y la tornillas de este lado de este lado y lo pones de este lado ya tú buscas cómo poner el celular se lo vas a poner de este lado viendo para este lado igual si lo pones arriba o abajo si lo pones de este lado o para este lado ya tú buscas la posición y ya lo lo aprietas de este lado y así ya no se mueve y también vi que se podría estirar de este lado ya queda mucho más alto ya quedaría así el tripadero voy a quitar la cámara de acá y quedaría así de alto y bueno pues eso ha sido todo el vídeo de este es todo el vídeo de todo el vídeo espero que les haya gustado y nos vemos hasta otro próximo vídeo